A ella le gustan mis canciones Ella es la dueña de la noche Ella me excite, me excite, me baila y me canta y no quiere irse Llega forzando alrededor, todas las miradas llega Y se adueña del salón, la diosa cubana vega La noche la eligió para enamorarla A ella le gustan mis canciones Y a mi me gusta como baila Es una cosa tan linda, su cara, su pelo, y si fuera mi A ella le gustan mis canciones Ella es la dueña de la noche Ella me excite, me excite, me excite, me baila y me canta y no quiere irse Baila poniendo el corazón fuerte de su raza Suelto su pelo en arrebol, su gracia mulata ríe Y enciende mi ilusión, me muero de ganas A ella le gustan mis canciones Y a mi me gusta como baila Es una cosa tan linda, su cara, su pelo, y si fuera mi A ella le gustan mis canciones Ella es la dueña de la noche Y ella me excite, me excite, me baila y me canta y no quiere irse